Hola, hola, hola a todos chavales Aquí lecitas 1997 Aquí jugando a Saint Row The 3rd, ya segundo capítulo de Oleadas Aquí ya empiezo directamente Vamos a ver que hay que hacer Hay que coger como especie de las banderas Vale, vale Y ya está, perdón Primero quería pedir perdón por este Parón que he tenido en este tiempo Porque no he podido Subir vídeos He tenido exámenes y demás Y ahora vuelvo a empezar de exámenes Joder, no muere el visto grande Voy a poner la siguiente bandera Os comento, este capítulo de Horda Hay una oleada Que me costó bastante De finalizar Pero que finalmente la finalizo Por si veis que la cago Sencillamente la cago Pero me parece un buen Un buen ejemplo de que todo el mundo fallamos Aquí me veis Venga, vamos a huir Que no tengo munición Va, venga Ahí vamos, vamos Siguiente punto Vamos al siguiente punto Lo cojo Bien Y venga Vamos a ver Aquí, venga Dos quedan Uno y Dos Vamos Bueno, pues oleada finalizada ¿Lo veis? Aquí Si os fijáis en el nombre Pone Victor Val Aunque No sea mi nombre El juego Porque el juego Es descargado Así te lo digo Así os lo digo Es descargado Y Vamos a ver Ah Que vienen Vienen Hay pocos enemigos Pero Ah, son Ah, son mujeres Son prostiputas Prostiputas Vamos a por ellas Hostia, vienen con metralletas Esto ya jode un poco, eh Bueno, ahí vamos Otra A la negra A la negra Muere No, venga Dale Dale a la negra Ahí Vamos a rematarla Y vámonos con Otra negra Ahí Doble Doble Baja Vamos a seguir ahí Bueno, ya Antes de que llegue El final del vídeo Voy por la mitad Va bien, quedan unos Dos minutos Calculo Comentad Suscribiros Votad Y espero que los comentarios Sean buenos, eh No me No me gusta que me comentéis Chorradas y demás Sino votad y puntuad Y comentad Lo que os parece al vídeo Y también os pediría Me haríais un gran favor De que queréis ver De que juego Que os gustaría hacer A ver, no tengo armas Así que venga Último Venga, va Dale, dale Muerta Ay, muerta Digo Que os gustaría ver Así que Ponedmelo En los comentarios Vamos a completar ya La penúltima Oleada Venga Oleada Número Ocho Y voy con mi Tanque Guau, como mola Vamos, vamos Irlo acercando Ay, Dios ¿Listo? ¿Qué cojones es? Dios Madre mía Madre mía Venga, va, va Que se ha calentado Oye Se ha calentado Va, va, va Queda poco Queda poco Va, esta ha sido De las más fáciles Y de las más altas Vamos a acercarnos Ya que queda El último grande Para que veáis Como es Vámonos Uno y Eh, ¿dónde estás? Eh Se me la cabeza Venga, vamos Yo te busco Venga Eh Ahí estabas Maestro Aguja Vamos a ver Ya, última oleada Y Ah, esta es la oleada En la que más Fallo Muy, muy, muy Difícil de completar Porque mira Los zombies Zombies enanos Imposibles de ver Imposibles de darles Salta Salta A ver Os aviso Que en esta me matan ¿Vale? Así que pongo ahora La segunda parte Ahí seguimos Poco a poco Bueno, veis Ahora me matan Ya me han corrado Las anjillas Es imposible disparar No te dejan ir Muero ¿Vale? Ahora me tiran Ya Ahí me he quedado Fracasado Así que vamos A seguir Otro poquito Segunda vez Que lo intento Y ya Digo Y ya más arrinconado Esto va a ser más chungo aún No, no tengo armas No tengo granadas Venga, poco a poco No, hasta aquí Tiro Venga, vamos Vamos Vamos, ahí No, 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 no No, no No, no Ya, ya más arrinconado Ya, ya muero Ya Imposible No, no No, no No Bueno Vamos a ver Vale Ya la última vez Digo, tengo que subirme A algún sitio De algún sitio Tengo que subirme Porque si no Así que Última vez Último intento Vamos arriba No ves Aquí empiezo donde antes Digo, un vagón del tren Vamos a ver A ver qué hago Eh, puedo ahí Eh Vamos, vamos, vamos Arriba Arriba Bien Ahí Perfecto Ahí, venga Vamos a pegar tiros Primero Sexto Oye, ya se van arrinconando Estos como los zombies En Black Ops A ver, poco a poco Vamos Me caigo o muero Me caigo o muero Eh Pumba 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 Y comentar Me dijeron Que esté Comentando No dejase como En el anterior capítulo Ah Seguiré comentando Que no tenga ideas Para la camisa Bueno Un dedicatorio Eh Claro En este video Me gustaría dedicárselo A un A un tío A un tío Voy a llamarle un tío El cual me dio prácticamente Las ideas De grabar así El modo Modos de De juego De un otro Empezó con Skyrim Y Terminó haciendo Un troll En Battlefield Eh Si Al Rubius Supongo lo conoceréis Os dejaré el canal abajo Y también para un Colega mío Que Últimamente Está un poco Desfuncionado Algo le pasa Espero que pronto Vuelva a ser como era El Seguir Moral Os dejaré también Su canal abajo Así que Bueno Me voy despidiendo Última Oleada Vale Parque temático Esta oleada Me encantó hacerla Mola muchísimo Mirad lo que salen De ahí Una cerveza gigante Un gatete Otro gatete Eh Ahí vamos Power Ranger Un bicho Otro mono Perrito caliente What the fuck Bueno esto ha sido todo chavales Un beso Y adiós